Sí, la verdad que sí, la verdad que fueron muchos meses difíciles, duros, pero ya eso quedó atrás, ahora volví y muy contento por ello. ¿Sensaciones, los minutos que has estado en el campo? Muy bien, muy bien, la verdad que muy bien, ya con el resultado a favor también y la verdad que la sensación es muy buena. ¿Partido importante? Para empezar la Liga contra el rival directo, tres puntos por 3-0 en un marzo por 3-0. Sí, la verdad que era un partido muy importante, va a empezar la Liga fuerte, contra un rival directo, de la manera que lo conseguimos 2-0, puerta 0 y empezamos muy bien. Siempre se ha hablado de las sensaciones, ¿no? ¿Cómo has vivido todo el tiempo, de pretemporada contra Europa hasta el primer partido? Bueno, las sensaciones han sido buenas, hemos hecho algunos cambios, la verdad que desde el primer día venimos trabajando muy bien, en Europa lo hicimos bastante bien y hoy se ha reflejado que hemos trabajado duro y el equipo está muy bien trabajado. ¡Suscríbete al canal!